Vamos a hacer una pizza en función horno. Lo primero que vamos a hacer es colocar el plato difusor, porque todo lo que es con harina lleva plato difusor. Vamos a hidratar el recipiente y vamos a colocar el bollo. Una vez que colocamos el bollo, lo que vamos a hacer es poner obviamente el tomate. Lo vamos a descargar bien. La salbaca, un poco de aceite de oliva y la muzarella. Y para cocinarlo, lo vamos a tapar con orificios abiertos y lo vamos a dejar de principio a fin con orificios abiertos, con plato difusor y fuego corona. Bueno, pasaron 15 minutos, tenemos la pizza lista. Vamos a desmoldar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!